Los premios Grammys incluyeron en su edición número 58 a dos cubanos, el superfamoso rapero Pitbull y el primerísimo compositor Arturo O'Farrill. El reportaje fue preparado por Salvador Blanco. El galardón más buscado por intérpretes, compositores y músicos en Estados Unidos son los premios Grammys, que desde hace muchos años han tenido que considerar la música latina dentro de sus diferentes categorías y dentro de los latinos, siempre han estado presentes los cubanos. La gala fue celebrada en el Teatro Staples Center de Los Ángeles. Los dos artistas cubanos-americanos premiados fueron el rapero Pitbull y el compositor Arturo O'Farrill. Pitbull estuvo a cargo del cierre de la jornada con el supercaliente número El Taxi, que fue acompañado por la actriz colombiana Sofía Vergara. Pitbull con Dali compartió el premio con la cantante mexicana Natalia Laforteit en la categoría de Mejor Álbum de Rock Urbano y Alternativo. El otro ganador de la noche con raíces cubanas fue O'Farrill y su Afro-Latin Jazz Orchestra, que se llevó el galardón a la mejor composición instrumental por The Afro-Latin Jazz Suite. Pueblo cubano, su belleza es una felicidad bajo cualquier circunstancia. A los presidentes Obama y Castro, admiro su valor por cambiar el curso de la historia. Otro de los temas nominados fue The Conversation Continues. La conversación continúa, que fue grabado en la ísela con cubanos y estadounidenses, pero no fue premiado. No ganador, pero también nominado fue el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, que optaba al premio con su disco Caminos. El puertorriqueño Ricky Martin fue el galardonado por el Mejor Álbum de Pop Latino, premio por el que competía también Alex Cuba con Healer. Los grandes ganadores de la velada fueron Taylor Swift, quien alcanzó los premios al Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal por 1989. Mark Ronson con Bruno Mars, Mejor Grabación del Año por Uptown Funk. Y el rapero Kendrick Lamar con Cinco Galardones. Salvador Blanco, Martín Noticias.